Siente la naturaleza en su máximo esplendor, en un lugar mágico, aquí, en Tamiagua, Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema, esto es Real Turquesa. Un nuevo desarrollo turístico en el lugar más privilegiado y maravilloso de la zona, donde podemos encontrar diferentes atractivos naturales y una importante biodiversidad. Cuatrimotos y races en las grandes venturas, go-karts, go-chat, área de motocross, o qué tal un paseo a caballo para disfrutar de las excelentes víctimas. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo, dándole apertura a una magnífica opción de recreación y de descanso. Desarrollo Real Turquesa, donde las palmeras tocan en cielo.